Tiro de esquina al centro del área La pelota que tuvo miedo cuando vio los puños del arquero La pelota que se escapa por el costado y saque de manos ¿Cómo poder describir 45 minutos del fútbol que ha dejado este jugador? ¡Ahí está el Anson! ¡Me aseguran que no tiene un cañón en ese botín! ¡Qué pedazo de gol! Fernando, el arquero ni se enteró ¡Qué bien le pegó! ¡Mirá que estaba lejos! ¡Ese gol merece que lo veamos de nuevo! ¡Ese gol merece que lo veamos de nuevo!